Expertos en política de Colombia y República Dominicana imparten a los estudiantes de UNITEC en San Pedro Sula un foro democrático a fin de que los jóvenes se incorporen y participen en política. La verdad que es maravilloso y muy esperanzador para América Latina ver este grupo de jóvenes discutiendo sobre democracia, el tema de seguridad, transparencia, cohesión social, eso lo llena uno de esperanza sobre lo que puede venir para la región. Paola, ¿cómo hablar de democracia en países donde hay corrupción, donde no hay transparencia? Precisamente eso es el reto, es pensar y repensar la democracia, es entender que nuestros países necesitan más democracia económica, más democracia política, más democracia social y eso pasa por cinco elementos. Necesitamos más seguridad, más transparencia, más participación ciudadana, más independencia de las instituciones y más política social. Si logramos avanzar en esos cinco elementos vamos a tener naciones con mejor democracia. Y la verdad que me siento bastante entusiasmado con ver tantos jóvenes con talento, con capacidad argumentativa que se preocupan en este foro por los temas claves de la democracia, la transparencia, la participación, el bienestar colectivo que debe procurar el ejercicio de la actividad pública. Hoy vimos una conferencia muy interesante sobre cómo si la democracia no toca la piel de los ciudadanos proveyéndoles seguridad de calidad, proveyéndoles beneficios al bienestar común, bueno pues esa democracia empieza a ser cuestionada por la ciudadanía. La importancia de la confianza, la importancia de la seguridad ciudadana, una buena exposición que hubo hoy en la mañana, de forma tal que, pero además se da una interacción, unos paneles con jóvenes con distintos puntos de vista de la sociedad hondureña. En este foro político se debatió sobre la democracia y la transparencia, tanto a nivel personal como gubernamental. Franklin Arias, RTV Noticias. Aplausos